que tal vijetes bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo sousets men espero haber hecho bien como siempre y aquí vamos a entrar en materia vamos vamos carga 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 es un battle royal bastante divertido la verdad tenemos aquí a nuestro personaje yo para ver me da un poquito de volumen al auricular para escucharme mejor el juego vale vamos a hacer un pequeño tour tenemos aquí a la izquierda de la tienda que aquí pues tenemos cositas para comprar a ver con caramelitos podemos comprar esto de aquí que esto no sé qué es un color está en inglés es el único de fastidia pero esto me dan cositas parece vale parece que podemos conseguir todas estas cositas que hay aquí dentro vale y aquí pues también más cositas ropita y cosas épicas vale cargaritos gratis gracias no lo había visto no había entrado mucho aún por aquí vale que tenemos por aquí vale cofrecitos para comprar ropitas y demás y aquí para comprar con dinerito vale pasamos esto luego los event aquí tenemos las misiones que nos van a ir dando cositas que nos van a ir dando cositas a medida que vamos haciendo cosas ya digo lo malo es que esto en inglés a mí me fastidia bastante no me entero de lo que me dice que tengo que hacer pero bueno iremos haciendo cositas a medida que vamos jugando vale aquí abajo season pass clásico pase de batalla vale tenemos misiones y tenemos el pase que ya veis que he conseguido un par de cositas vale vamos a ver aquí a la derecha tenemos el vestuario aquí tenemos nuestras cositas cartas que no sé que son esto la verdad vale aquí puedo poner otra vale y puedo ponerle entonces donde estaba eso aquí está puedo poner cositas estas también aquí vale pues aquí vamos a ponernos este y en el 3 vamos a poner este vale vale aquí no vamos a poner nada porque no tenemos vale poses solo tenemos una del momento vale aquí tenemos ropita el color de piel tengo este pelo que me han dado ya que no sé si ponérmelo creo que sí venga vamos a ponérselo si vamos a hacerlo de la fiosillo vale más que ahora no tenemos nada vale pues ya que estamos le ponemos esta carita jaja claro que sí ponemos estas tres vamos a ponernos esta muy bien vale tenemos camiseta blanca esta rosa esta y esta creo que nos vamos a poner esta que me han dado antes bueno y gente a ver nos tenemos chaquetitas tenemos un mono uh si vamos a ponernos el mono también tenemos unos pantaloncitos a ver donde estaban aquí tenemos pantaloncitos pero creo que nos vamos a poner el mono como ya he dicho a ver donde estabas eh donde estabas aquí vale y calzado me pongo las pantalias o me dejo las bombicas va me dejo las bombicas vale y gente aquí tenemos las armas que esto lo vamos consiguiendo dentro de de la partida como en todos los como en todos los classic battle royal vale tenemos diferentes cositas oh 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 he visto un hueso para estar bloqueado el hueso vale no pasa nada vale aquí tenemos emojis supongo que debe ser emojis las acciones yo tiene bailecitos vale aquí tenemos el caserrito con el que caemos de helicóptero que sería el paracaídas mochilita esto es en lo que nos convertimos cuando nos matan y salimos corriendo todos estamos en equipo y nos pueden salvar esto es lo que dejamos cuando morimos está bastante completito y esto aquí no tengo ni idea que es vale oh increíble tampoco sé que es esto pero me encantaría encontrármelo oh y tenemos cajitas para abrir vale vamos a abrir esto venga 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 a ver que me das oh tengo un peinado nuevo oh tengo cositas nuevas vale vizetes creo que vamos a cambiar el vestimenta de nuestro compañero aquí en nuestro personajillo vale vamos 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 que me das que me das las cosas nuevas vale vizetes creo que tenemos otra pose épica vale 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 vamos a mirar aquí que hay estupendo tenemos aquí jaja vale está guapo esto me gusta vale vale no he peinado ¿qué más tenemos? eh Sasha ropitas vale nada me parece me voy a dejar oh 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 esto está épico vale nos vamos a poner bastante fashions si señor ahora sí el pelo el pelo sí voy a dejar este y la cara La cara donde estaba la cara Aquí, face Vale, pues creo que me voy a poner este Porque queda más guapo Con las pintizas que llevo Aunque este es simpaticón Nada, parecemos que hay yo Aunque nada, paso para los graciosos Vale, gente Estoy haciendo muchas cositas Vale Me han dado dos Esto de aquí, no sé qué es ¿Cómo es el fondo? Vale, estupendo ¡Oh! Y se hace un selfie Sí, señor, me quedo con esta Vale, viejites Ahora sí que sí, vamos a entrar Vamos a ir aquí Vamos a ver si le da, entra Vale, no entra Vamos a hacer la del ¿Por qué no me entras? Ahora sí, vale Aquí tenemos los modos Temos aquí el random map Que no podemos estar solos Es en equipo, que es el que haya probado Aquí tenemos Battle Island Que no lo he probado Pero lo voy a probar ahora Porque vamos solos Y aquí tenemos Esto que no sé qué es Que también podemos ir solos Pero vamos a probar primero este Bueno, también tenemos Arcade Party Que esto no sé qué es La verdad, lo probaremos después Vamos a hacer una partidita aquí Solos Sin equipo ni nada Vale, me he colado También tenemos Social Que aquí es pues para Supongo para crear amigos Y demás Y esto de aquí Creo que es Vale, estos son los Rankings Vale, esto aquí tiene que ser Los Rankings Vale Muy bien, pues a ver si nos carga la partidita Y entramos Me flipa el personajillo La verdad es que me lo he descargado Porque me ha hecho mucha gracia Cuando lo he visto Es de esta aplicación Del tap tap O sea que ya Ya dejaré ahí el enlace La descarga El link de descarga Como siempre Y podréis descargarlo Es de estos juegos Que no están disponibles En nuestro país Lo he encontrado En el Play Store Pero no me convencía No lo veía igual Pesaba mucho menos Y he dicho Mejor no te arriesgues Y descargatelo Por donde lo has visto primero Vale, 7-3 Se va un poquito lento Encargar esto A ver, ¿qué tenemos aquí? El Mail Support Vale, manual Estupendo Tenemos más cositas Aquí arriba de la derecha Y aquí arriba de la izquierda Tenemos Oh, tenemos avatares No, no tenemos avatares Solo tenemos uno Vale Entonces tenemos que esperar A que nos den más avatares Vale, ¿y esto qué es? Vale, hijetes He encontrado algo Que no sé qué es Vale Muy bien Vale, aquí me salen Las cositas Que he conseguido Vale Tarda un poquito En entrar en partido Ah, no, no, no Vale, hijetes Perdonadme Me he empanado Soy morado Uy, uy, uy Avisadme de estas cosas Porque a veces me pasa Que creo que le he dado Pero claro, lo había dado por dentro Pensaba que le había dado ya Claro, solo he escogido el modo Bueno, hijetes Aquí tenemos al resto de la piñita Ya Podemos poses Bailecito Nos podemos ir bailando Sí, vamos a ver Como bailamos Sí, señor A ver, a ver Bueno Tenemos una bonita cara Tenemos una bonita pose Está bastante cañerito esto Muy bien, hijetes Vamos a entrar al lío A ver cómo voy En el modo solo No lo tengo claro Vale, ¿y esto qué? ¿Por qué me cesaste? Vale, hijetes Ya digo Es un classic battle royale Tenemos un barco ese Creo que irá hasta aquí Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale, me queda a la izquierda Voy a ver si le veo Vale, lo veo Lo veo, lo veo Lo veo Vamos a saltar hacia el barco A ver si tenemos suerte Y llegamos a él Vale, mejor con el cachorrito este Vamos, vamos, vamos A ver si aterriza en el barco Que ahí seguro que hay cosas épicas Vale, hijetes Me la he jugado un montonazo La verdad No os voy a engañar Me la he jugado un montonazo No sé si llegaré al barco Pero lo voy a intentar Vale También espero que no se me pare la grabación Como en el vídeo anterior Que no sé qué le pasa Mira que tengo bastante memoria He liberado bastante espacio Vamos, 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 vamos Que puedes llegar Vamos, que puedes llegar Uh, no lo sé, hijetes No lo tengo claro El barco se está alejando Como no caiga ya cerca Vale, 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 vale Vale, vale, vale Estamos llegando Estamos llegando Vamos, va Llega el barco, por favor No me dejes colgado Ya verás Como me caeré abajo Me caeré abajo Llega Llega Por los pelos No, no llego por los pelos, bicetes No he llegado por los pelos Vale Pues nos tiramos a saco A ver si me está un poco contra el suelo Vale, hijetes A ver si llegamos a una de esas casitas Antes de que nos encuentre alguien Y nos haga la silla Mira como corre Garcissin La cara que le he puesto está muy guapa, la verdad Vale, vamos a ver, vamos a ver Si encontramos armitas Rápido Y vamos a saltar Buenísimo Muy bien Pasamos de puertas A ver que encontramos por aquí Vale, ya estamos encontrando cositas Vale, mochilita, chaleco Vale, no hay nada más Hubo un casco aquí Vale, pues vamos a salir Y vamos a ver que hay por las otras casitas Ahora que hay en esta ¿O qué es esto? Uf, no sé qué eres Pero luego te probaré Vale, desechamos cositas Nos vamos pidiendo cositas nuevas Vale, tenemos ya a tope de munición Vale, pues vamos a salir Uh, podemos subir por aquí Vale, he oído pasos por aquí Muy bien Muy bien, misuetes Uno menos Estupendo Vale Parece que tengo la mochilita a tope A ver esto para qué es No sé para qué es, pero me lo tomo Vale Esta casa es grande Uh Cositas en el tejado No sé qué eres A ver tú cómo apuntas Y a ver tú cómo apuntas Vale, pues a ver si podemos desecharla por esta Vale, estupendo Tenemos un arma potente Que no sé qué es Vale, nos vamos a otro tejadito A ver si encontramos más munición Para esa arma Más mochila básica Vale, pues vamos para abajo Vamos a salir por aquí Vale, no hay nada Sí señor Más munición de la buena Vale, acabo de ir a un helicóptero No se pondrá Vale, no sé qué es eso Vale, fíjate Parece que el círculo se cierra Así que vamos a tener que ir para adentro Vale, dejamos fijos de correr Y vamos a tope ¿Qué será eso del mapa? Uh, 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 uh ¿Qué es esta pedazo de máquina? Vamos a ver ¿Puedo hacer algo aquí? Vale, pues no puedo hacer nada aquí A ver, a ver, a ver A ver No sé para qué es esto Vamos a pasar Muy bien, mifedetes Llevamos un arma potente Este no tiene nada para nosotros Vale, este sí que tenía cositas ¿Sabes qué? Vamos a ir por aquí A ver qué encontramos Vale, con esto dejo mi marca en el mapa Me encanta Me encanta, mifedetes Vale, vale No sé de dónde estoy yendo Vale, ¿por qué me marca ahí el camino? Vamos a ver qué hay dentro de las casitas Vale, eliminado a tres Quedamos setenta y tres Vale, aquí no hay nada Tampoco hay nada de provecho O van abajo Vamos, vamos, mifedetes A ver si ganamos Oh Vale A ver, a ver, a ver, a ver ¿Por qué no me sale...? Vale, no, esto no Vale, el bate ¿Por qué no me sale aquí para escogerlo? Tendría que salir aquí Oh Entonces está el bate A ver Vale Vale, ¿y dónde me sale? Oh Vale, en la principal también Vale, si le doy dos veces me saca el bate Si le doy aquí dos veces también me saca el bate Vale Estas cosas bien sacadas Las bicicletes Si es que vamos a tope A ver si encontramos algo o alguien Oh, mira una lancha Vamos a pillar la lancha Y vamos a ir Vamos a ir a un lado Uy, puedo bucear Vale, está bastante guapo Vale Vale, para dirigirla Está muy bien esto Vamos, vamos A ver si encontramos a alguien Vale, veo una marca ahí en el mapa Vale, seguro que la he puesto yo Sí, no sé por qué Ha viajado una marca en el mapa Vale, hijeletes Veo una casa arriba en la colina Así que vamos a ir directos hacia ella Oh, saltito Y vamos a tope Vale, ahora parece que va bien Lo de la grabación De momento nos ha pausado Estoy bastante atento Por si acaso Vale, hijeletes No sé si probamos el modo arcade Porque es muy largo La partida Es lo que tienen los Battle Royals Las partidas son Increíblemente largas Si es que vamos a mirar Primero en la casa amarilla Uh, ¿qué es esto? Uh, no sé qué he hecho Pero tiene buena pinta esto Oh A ver, a ver, a ver Voy a mirarme un poquito Porque tengo un corazón Encima de la cabeza No lo entiendo No lo entiendo Pero me da igual Yo sigo mirando A ver si encuentro cositas Vale, desatascador Municiones Estupendo Ventajes Vamos a tomar una pastillita A ver qué nos hace Vale Vale Por aquí tampoco hay nada Uh, bicetes Eh Aquí sí que sí Que ya conseguimos cositas De las que queremos Vale A ver Ajá Vale Y esto del corazón No sé qué es Pero antes tenía una granada ahí Y ahora no la tengo Pero me da igual Vámonos 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 Vale, bicetes Uh Cómo se ha subido aquí Vale Tenemos que ir para allí Qué lástima Que no nos encontramos a nadie Vale Vale A ver, a ver Más para allá Ah, ya podría haber algún vehículo No, este Uno que pueda coger ¿Qué es esto? ¿Puedo cogerlo? No Es una Es una parada de algo Vale Parece que por aquí hay otra máquina de esas Raras Que no me sirven para nada Vamos a ver Vamos a ver Si podemos hacer algo con ella ahora Vale Vale No sé Que acabo de tirar Pero Nos vamos a poner a bailar Vale, bicetes Esto Está siendo largo Tengo aquí una cosa que no puedo usar A la derecha No sé qué es Pero no lo puedo pulsar Vale Vale A ver A ver Si encontramos a alguien Bicetes Que me estoy aburriendo Estoy aburriendo Y todas De liquidar a alguien A ver A ver A ver Si veis a alguien Me avisáis Nada No hay nadie Por los alrededores Vale Hay una cosita verde Que esto te lo encuentras por ahí Lo puedes matar Y te da cositas Ahí está la otra máquina de party Que no sirve para nada Voy a tomar pastillita No sé para qué sirve Pero yo me las tomo Vale Aquí Chat No sirve para nada Y aquí Res Vale 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 Pero no entiendo Para qué sirve Es máquina Para qué sirve Es máquina Si te lo puedo dar No te puedo hacer nada No tengo nada Para la máquina ¿No? Vale No Aquí no veo nada Uh Vale ¿Y cómo lo uso eso? No Vale Vale ¿Y esto por qué no lo puedo usar ya? Antes lo tenía Me ha puesto aquí Vale Pues no sé qué es esto No sé qué es esto Hay cosas que no sé para qué sirven No sé qué son Y me agobian Me gustaría saber para qué sirven Uh El barco 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quedamos 48 Esto no me lo creo Es increíble Vale Vamos a sacar La marca del mapa Porque ya vemos el barco Y parece que está Aparcado No sé si vamos Antes de que se pire Vamos Sí, 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 sí Tenemos que llegar al barco Antes de que se vaya Uh Qué bueno No sabía que podías hacer eso Brutal Acabo de encontrar Oh, 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 oh Vale A ver A ver A ver Yo creo que si voy por aquí Podría subir al barco Vale A ver A ver A ver A ver A ver Vale Lo sabía Lo sabía Sí, señor Muy bien, biciadetes Estamos en el barco Estamos en el barco Biciadetes A ver qué hay aquí Vale Estamos donde queríamos Veo muchas cosas Pero en el momento No me coge nada No hay nada Que me sirva No hay nada De lo que estoy usando Pero estoy viendo Buenas armas también A ver qué hay por aquí Oh Un arco Se ve guapo El arco Vale Vamos a ver Qué más hay por aquí Vale Por aquí Sí que coge cositas Y no coge nada Uh Un ancla Uh Qué guay Esto seguro que es algo Alguna cosilla especial A ver Qué hay aquí arriba Vale Aquí es donde he venido Poco abajo Vale Otra ancla Anclitas No sé para qué son las anclitas Pero las pillamos Aquí no coge nada Aquí tampoco coge nada Vale Biciadetes Creo que el barco Me está decepcionando un poquito Vale Tenemos bodega A ver qué más por aquí No me coges nada Coge las pastillipis A ver qué tenemos por aquí Vale Tenemos todo No hay nada más por aquí Vamos a ver qué hay arriba No sé para qué son las anclas Pero yo me las quedo A lo mejor son para algo Oh El flotador El flotador Si me lo pongo Oh Vale ¿Y esto? Vale Entonces el flotador ¿Qué hace? No hace nada el flotador Solo está ahí puesto No, me voy a dejar esto De la disco Oh 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 De verdad De verdad Me puedo disparar Con el cañón Vámonos Vámonos Que nos Vámonos ¿Dónde estoy apuntando? Vale Estupendo 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 Fuego Brutal Me han parecido A ver disparos No lo tengo claro Me ha encantado esto No sé dónde ibas Pero me la he quedado con todo Vale No queda nadie más Quedamos 11 Quedamos 11 Uh Vale ¿Por qué va eso para allí? No lo entiendo Vale 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 A ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora ¿Qué hacemos? Oficialetes Vale Ya sé ¿Qué hacemos? Nos piramos De aquí Cagando leches Porque se nos va Cerrando el círculo Vale Quedamos 10 Uh Dime que puedo Cogerte Oh Vale Aquí tenemos Otra cosita Estas Bueno Da igual Si ya tengo una ¿Para qué quiero coger otra? Vale Biciadetes Vamos 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 Quedamos 9 Gameplay más largo De la historia Por Dios Bueno De la historia no Pero de los que he hecho seguro Vamos Biciadetes Vamos Vamos Que se nos cierra El círculo Y estamos lejos Vale No estamos tan lejos En verdad Me gusta bastante Este arma que he encontrado Es cañera Empieza a disparar un poco lento Pero Mete candelita buena Que es como Tiene que ser Vamos Vamos Vale Estamos dentro Ahora nada A ver si encontramos Alguien por aquí A quien matar De momento Me está yendo muy bien La partida Mira Una de esas cositas Vamos a gastar Munición de la otra Muy bien A ver Que me ha dejado Vale Y no puedo usarlo ¿Por qué? Vale ¿Por qué tengo cosas Y no me deja usarlas? No lo entiendo Bueno Dije De igual Nosotros seguimos A ver Que tal va el asunto Uh Pues de momento El asunto se está cerrando Y tenemos que bajar Por aquí Vamos Eh Estupendo ¿Quién me dispara? ¿Dónde estás campeón? Vale Estás aquí Muy bien Cargamos munición Festimbolo 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 Vamos De party Yeah Esto no acaba la party Bueno Vale Fijetes Parece que Si hacemos el doble salto Este Nos montamos en el cacharrito Si está muy lejos O sea Si estamos muy Altura Vale Quedamos Cuatro Vale Aquí hay uno No sé por qué Aparece Será nada Pero te vas Rapidito Vale Quedamos Dos Vale Quedo yo solo Vale Parece ser que Estaban fuera del circulito Parece Y acabo ganando Muy bien Bicetes Super party Si Mira como vamos Selfie Muy bien Creo que no voy a probar El otro modo Ya lo dejo a vuestra Elección Esto Bueno A vuestra Ya lo probéis vosotros Que leches Me parece que lo vamos a ir dejando Porque ya veis que se ha hecho Demasiado largo Así que nada Bicetes Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si os ha gustado Suscribiros Si os apetece Compartís Y si no Pues no pasa nada Bueno Bicetes Hasta la próxima Mi 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 Mi